No puedo verla en su naturaleza ardiente. Tu imagen puedo ver. Leyendo sus poemas, no podía ser de otra manera. El poeta argentino Juan Gelman presentó su audiolibro en la Residencia de Estudiantes de Madrid. La voz de Juan Gelman, como se llame libro, recoge la grabación y la transcripción de la lectura de sus poemas que hicieron 2004 en la Residencia de Estudiantes. La casa que albergó a los poetas de la famosa generación del 27 y donde Gelman suele ir cuando viaja a Madrid. El escritor recibirá el Cervantes 2007 el próximo miércoles. Y justamente un premio Cervantes, Antonio Gamoneda, fue quien presentó su nuevo libro. Para Gelman, un auténtico honor. Gamoneda resaltó en la presentación el sufrimiento y el dolor de la poesía de su colega, recordando que el hijo de este fue secuestrado y asesinado durante la dictadura argentina. Gelman conoció a su nieta cuando tenía ya 23 años.